Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Como todos los años y como en todas las candelas de la población, a partir del mediodía se inaugura la candela con los permisos pertinentes del ayuntamiento y se celebra en los aparcamientos que hay frente a la residencia de mayores y frente al instituto, frente al centro educativo. Los alumnos con ayuda de la AMPA preparan sus pinchos, sus montaditos, la barra y una tómbola para conseguir los fondos. Los alumnos con la dirección de la profesora de Educación Plástica y Visual, Laura Cirilo, que realizó los carteles y las camisetas de la carrera solidaria, preparan una pantaruja para la candela. Además, se celebra todos los años, desde hace cuatro o así, un concurso de mini pantarujas en el centro. El premio lo otorga la AMPA del centro y la pantaruja premiada se salva de la quema. Tiene derecho a permanecer en la biblioteca por unos años. Y sobre las candelas, en principio nada más, excepto que vengáis. No quemamos nada en el mediodía, pero empezamos con la tómbola. Es que participan casi todos los grupos, entonces se hace una exposición de las pantarujas en la entrada. No, no, por alumno. Participan de forma libre, pero claro, pues imagínate, entre primeros y segundos de la ESO, solo los cursos pequeños, pues la colección puede ser de unas 80 o 100 pantarujas fácilmente. Se ponen todas, se exponen en mesas en la entrada del centro y una vez que se ven ahí, pues se bota, vienen la AMPA, los procesores de plástica para elegir la pantaruja que parece mejor. Compromiso. Seguridad. El mejor aval para alcanzar tus metas. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco vinculado a su tierra. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura.